¡Qué magnífica velada! Hecha para gente enamorada Ambos cogidos de la mano Haremos de la noche un sueño encantado La música es algo mágico Solo la música y solo es tu y yo ¡Qué concepto tan risible! Que nunca seremos compatibles Totalmente equivocado Entre los dos está probado La música es algo mágico Solo la música y solo es tu y yo Bailemos a compás Mira qué fácil es Con esta música Y es que al escuchar ciertas canciones Vuelven a surgir las emociones ¿Por qué nos enamoramos otra vez? ¡Qué magnífica velada! Hecha para gente enamorada Ambos cogidos de la mano Haremos de la noche un sueño encantado La música es algo mágico Solo la música y solo es tu y yo Bailemos a compás Mira qué fácil es Mira qué fácil es Con esta música Con esta música Con esta música Oh, oye la música Es algo mágico ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.